Nicaragua continúa avanzando en tecnología. El Ministerio de Salud anuncia el inicio de operaciones del Centro Oncológico Nacional Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Acasa, una nueva unidad que funcionará como centro de referencia para el tratamiento integral del cáncer en Nicaragua. Esto es parte de las acciones que impulsa el buen gobierno sandinista para seguir consolidando nuevas victorias en el sector salud. Este proyecto se desarrollará en cuatro etapas y se espera que esté completamente operativo para en diciembre del 2027. El proceso de habilitación del centro inició este 11 de noviembre del 2024 y se proyecta que en marzo del 2025 ya esté concluida la primera etapa, la cual incluye una consulta externa de 30 consultorios para brindar atención a más de 80.000 casos especializados. Este servicio inicial abarca especialidades como hemato-oncología, cirugía oncológica, gineco-oncología, neurocirugía, urología, ortopedia, medicina nuclear, medicina interna, cuidados paliativos y más. Además, se construirá un edificio de hospitalización de dos pisos con 200 camas y áreas de cuidados intensivos e intermedios. Les informó Paracrónica TN8, Gabriela Guevara.